El titular de la Subsecretaría de Gestión de Riesgo y Desastre, Adil Romero, informó en las noticias que el nivel del río Magdalena se encuentra en alerta amarilla. El nivel del río Magdalena hoy amanece en 3,98 metros. Esto nos indica que estamos en un nivel de alerta amarilla. Ya después de los 4 metros pasamos a un nivel naranja. El funcionario recordó las recomendaciones principales en esta temporada de lluvias. Una de las recomendaciones más importantes para la comunidad en esta temporada de lluvias que inicia está el revisar el estado de la infraestructura de los hogares, eliminar la basura de los bajantes y las azoteas, tener a la mano un kit de emergencia y los teléfonos de los organismos de socorro. Es importante no arrojar residuos sólidos a los ríos porque esto genera taponamiento y en el momento de la lluvia generan inundaciones. El subsecretario Romero no descarta que el río Magdalena pase alerta amarilla en los próximos días.